Bienvenidos al vigésimo sexto día de nuestra preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María. Sigamos conociendo un poco más acerca de San José. San José es el patrono de los carpinteros por excelencia ya que ejerció esta profesión, según lo relata el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 54 al 55. Por extensión también es patrono de todos quienes trabajan en oficios manuales. También es el patrón de los seminarios católicos, de ahí que la iglesia católica celebre el domingo siguiente a esta festividad como día del seminario. Este patrocinio es fácil de entender ya que como padre educó a su hijo Jesús en Nazaret y le preparó durante muchos años para su ministerio. ¿Quién mejor que San José para que proteja a los que serán futuros sacerdotes? En 1955 otro papa, en este caso Pío XII, instituyó la fiesta de San José Obrero el día primero de mayo para cristianizar la fiesta del trabajo que había nacido en 1889. Es por tanto el patrón de todos los trabajadores. La devoción popular ha creído que José murió en brazos de Jesús y de María. ¡Qué mejor compañía! Por este motivo se le pide auxilio para obtener una buena muerte. ¿Qué frutos trae consigo la devoción a San José? Según su santidad Benedicto XV, si crece en la devoción a San José, el ambiente se hace al mismo tiempo más propicio a un incremento de la devoción a la Sagrada Familia, cuya augusta cabeza fuera. Una devoción brotará espontáneamente de la otra, pues José nos lleva derecho a María y por María llegamos a la fuente de toda santidad, a Jesús, quien por su obediencia a José y María consagró las virtudes del hogar. Deseamos que las familias cristianas se renueven a fondo y se hagan conformes a tantos ejemplos de virtudes como ellos practicaron. Por cuanto la comunidad del género humano sea fundado sobre la familia, se inyectará bajo la universal influencia de la virtud de Cristo, cierto nuevo vigor y una nueva sangre en todos los miembros de la sociedad humana. Cuando la sociedad doméstica, comunidad, pues más religiosamente de castidad, concordia y fidelidad goce de una mayor firmeza y de allí no sólo seguirá la enmienda de las costumbres de los particulares, sino también la de la vida común y del orden civil. Motu proprio bonum sane et salutare, del 25 de julio de 1920. Las siguientes palabras corresponden a San Claudio de la Colombiere. Aunque no hubiera otra razón para alabar a San José, habría que hacerlo, me parece, por el solo deseo de agradar a María. No se puede dudar que ella tiene gran parte en los honores que se rinden a San José y que con ellos se encuentra honrada. Además de reconocerle por su verdadero esposo y de haber tenido para él todos los sentimientos que una mujer honesta tiene para aquel con quien Dios la ha ligado tan estrechamente, el uso que él hizo de su autoridad sobre ella, el respeto que tuvo con su pureza virginal, le inspiró una gratuidad igual al amor que ella tenía por esta virtud y consiguientemente un gran celo por la gloria de San José. En la conversación y trato continuo con la Madre de Dios adelantó incesantemente el santo patriarca en el camino de la santidad. Por un lado le estimulaban los ejemplos de su celestial esposa y por otro, como medianera de todas las gracias, no le negaba nada de lo que él le pidiese. Pidamos con la siguiente oración a San José para alcanzar el amor de María. Oh bienaventurado San José, escogido entre todos los santos para ser el esposo de María Inmaculada, yo te suplico por aquel mutuo y entrañabilísimo amor que reinó siempre entre ti y tu santísima esposa, que me hagas servir fielmente a esta divina señora y honrarla y amarla con toda mi alma. Suple tú mi flaqueza y ámala, bendícela y gloríficala por mí, para que de ti reciba el culto que merece y yo no puedo darle. Amén. Escuchemos con un corazón dispuesto las palabras que nuestra Madre nos diría el día de hoy. Queridos hijos, los he llamado aquí a mi alcoba para extenderles a ustedes esta agradable noticia de alegría. Les hago el llamado de los siglos. Los invito a convertirse en mi triunfo. Les pido solamente ir hacia adelante a compartir la gracia que he concedido a cada uno de ustedes. Deseo que ustedes extiendan mi devoción a mi inmaculado corazón por medio de la consagración de sus corazones. Deseo que ustedes enciendan todas las almas al regalo que ustedes están recibiendo. Recuerden esto. Los invito a reunirse aquí en esta alcoba. Creen una unidad celestial, la unidad de Madre e Hijo. Tráiganme sus corazones el día de su consagración. Vengan juntos, ecuménica, universal y globalmente. Eleven sus peticiones para el cumplimiento de mi triunfo como nunca antes. Yo estaré con ustedes. Vendré a recibirlos dentro de mi inmaculado corazón. Concédanme mi ardiente deseo, queridos hijos. Nuestra Señora fue creada para Dios solamente y nunca ha conservado nada para ella. Ella le presenta y le da todo a Dios uniéndose a Él, con mucha más perfección que el alma que está unida a ella. Nuestra Señora es el Ego de Dios. A través de su corazón nosotros habremos encontrado la salvación eterna. María le da vida al alma así como ella le dio la vida a Jesús. Ella es mediadora con las almas que son puras de corazón y buenas intenciones. Y le está la razón de su ser y el poder fructificar en las virtudes con que ella misma fue adornada. Nuestra mente será iluminada por su fe pura. El corazón será bañado por su humildad. Inflamado por su caridad. Hecho limpio de su pureza y hecho noble y grandioso por su constante abrazo maternal. Estos son los frutos de nuestra consagración a su inmaculado corazón. Debemos acercarnos a Nuestra Señora con un corazón lleno de agradecimiento por las intensas e inmensas gracias y regalos vertidos en nuestras almas por su permanencia en nuestros corazones. La retribución más importante que recibimos de Nuestra Señora por medio de nuestra consagración es que ella nos ama con un amor inconmensurable para el criterio humano. Ella coge, nutre el alma infantil, conduce y dirige cada alma personalmente. La Santísima Virgen nos defiende y protege contra nuestros enemigos y contra nosotros mismos. Finalmente, ella intercede ante Dios Padre en el cielo por cada alma puesta su cuidado. Ella la preserva, la cuida, la vigila y detiene en cada corazón la gracia de su inmaculado corazón. Nuestra Señora vive en el centro de nuestros corazones debido a la alianza de la consagración. Meditación. Oh Inmaculado Corazón de María, deseo presentarte mi inmutable esperanza para la conversión. Aumenta en mí el fuego del sagrado amor. Envía a tus santos ángeles a abanicar las llamas de este amor para que pueda embelezar mi corazón y hacer fructífera mi consagración. Ayúdame a orar en todos los momentos, Madre querida, para que yo pueda permanecer siempre en la presencia de tu Santísimo Hijo. Une mi alma con el Espíritu Santo para que pueda ganar la gracia de la evangelización, de la santificación y de la oración continua. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas capítulo 1 versículo 28 El día de hoy, para aumentar nuestra devoción a San José, recemos los siete dolores y gozos de San José. Día 26 Conocer a la Virgen María para conocer a Cristo Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, números 12 al 38 Si queréis comprender a la Madre, dice un santo, comprended al Hijo, pues es una Madre digna de Dios. Que aquí toda lengua modesta, para demostrar que la Divina María ha estado desconocida hasta ahora, y que es una de las razones por las cuales Jesucristo no es conocido como debe serlo. Si pues, como es cierto, el reino de Jesucristo ha de venir al mundo, no será sino consecuencia necesaria del conocimiento del reino de la Santísima Virgen María, que le trajo al mundo la vez primera y le hará resplandecer en la segunda venida. Confieso con toda la Iglesia que no siendo María, sino una pura criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con la majestad infinita, es menos que un átomo, o más bien, es nada, puesto que sólo Dios es quien es. Y por consiguiente, confieso que este gran Señor, ser soberano y absoluto, ni ha tenido ni ahora, tiene necesidad alguna de la Santísima Virgen para hacer su voluntad Santísima y para manifestar su gloria. Basta que Dios quiera para que todo se haga. Digo, sin embargo, que así y todo, habiendo querido Dios empezar y concluir sus más grandes obras por la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará de conducta en el transcurso de los siglos, pues es Dios que no varía en su sentimiento ni en su proceder. María es la reina del cielo y de la tierra, por la gracia, como Jesús es rey por naturaleza y por la conquista. Pues el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón y en el interior del hombre, según estas palabras. El reino de Dios está dentro de vosotros. Del mismo modo, todo el reino de la Santísima Virgen está principalmente en el interior del hombre, es decir, en las almas. Letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre todas las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de fuerza, de dirección, del amor reflexivo y de la sobriedad. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícalos. Sednos propicio. Perdónanos Señor. Sednos propicio. Escúchanos Señor. De todo mal. Líbranos Señor. De todo pecado. Líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos Señor. De la obstinación y de la impertinencia. Líbranos Señor. De la impurencia de la mente y del cuerpo. Líbranos Señor. Del espíritu de la fornicación. Líbranos Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Te rogamos óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Te rogamos óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores. Te rogamos óyenos. Para que así como vivimos en el espíritu obremos también por él. Te rogamos óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo no lo profanemos. Te rogamos óyenos. Para que viviendo según el espíritu no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos óyenos. A fin de que el espíritu mortifiquemos las sobras de la carne. Te rogamos óyenos. Para que no te contristemos a ti Espíritu Santo de Dios. Te rogamos óyenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos óyenos. Para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos óyenos. Para que proveemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdóname Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístenos te pedimos Señor con la virtud del Espíritu Santo que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de Nuestra Señora. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo óyenos. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa a un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, Esclava del Señor, ruega por nosotros, Espejo de justicia, ruega por nosotros, Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Vaso espiritual, ruega por nosotros, Vaso honorable, ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, Rosa mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin mancha original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos ruega por nosotros, reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdóname Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo, aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes, muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor, amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Grignón de Montfort Salve María, amadísima hija del eterno Padre, salve María, madre admirable del Hijo, salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo, salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana, salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante, de nuevo me entrego a ti, todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes, para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que le desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria, el incendio de caridad de tu corazón, abrace la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados, tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas. Para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia, que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida, diga tres amén. Amén, así sea. A todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén en lo que haces en el presente en el cielo. Amén a todas las obras en mi alma. Para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén.